Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno El día de hoy les traigo un interesante video a raíz del resultado de la encuesta que hice en la comunidad de nuestro canal de YouTube La que tuvo como ganador el video sobre opciones de submarinos para la Armada de Chile Espero que les guste Como sabemos, la Armada de nuestro país en la actualidad opera dos clases de submarinos Por un lado están los modernos submarinos de origen francés clase Scorpène, el SS-22 Carrera y el SS-22 O'Higgins Que en la actualidad son los submarinos más modernos del Pacífico Sur Y por otro lado están los submarinos alemanes clase U-209-1400L, SS-20 Simpson y SS-21 Thompson Siendo estos dos últimos los que necesitamos reemplazar al ser las unidades más antiguas Los U-209 chilenos fueron adquiridos a inicios de los años 80 Como reemplazo de los submarinos clase Balao Siendo construidos para la Armada de Chile por los astilleros HDW de Kiel, Alemania Federal A partir de 1980 y entregados en el año 1984 En Sudamérica estos submarinos han sido operados por Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y por supuesto Chile A lo largo de su vida operativa han recibido varias modernizaciones Las que en la actualidad le permiten poder utilizar torpedos alemanes Atlas Electronics Sud-266 Y los modernísimos torpedos italianos Leonardo Black Shark Además de ser dotados de la capacidad de utilizar la versión submarina del Exocet Es decir, el SM-39 También recibieron el sistema táctico de combate de los Scorpion, el Sub-Tix de Naval Group Además de una suite de sonares basada en el TSM-2233 MK-2 de Tales Como podemos ver, en cuanto a equipos electrónicos y armamento Los submarinos U-209 de nuestra armada están en la vanguardia de la región Sin embargo, ya están en el fin de su vida operativa Dado que están cercanos a los 40 años de servicio Por lo que sería necesario reemplazarlos a más tardar terminada esta década Ante esta situación, nos salta la duda de cuáles serían los modelos de submarinos Que podrían ocupar el lugar dejado por el Simpson y el Thompson Y esta interrogante es la que trataremos de resolver en este video Para su reemplazo debemos considerar las opciones de submarinos convencionales Diesel eléctricas que hay en el mercado Y estos deben ser de origen occidental Dado que la armada tradicionalmente ha utilizado medios navales de proveedores tradicionales Ante esto, las opciones se nos van acortando Dejando fuera opciones que puedan ofrecer los rusos o los chinos Mismo caso que opciones de segunda mano La que para cualquier conocedor de la historia moderna de la fuerza de submarinos de nuestra armada Sabrá que no se adquieren unidades de segunda mano desde la clase Balao Los que fueron cedidos bajo préstamo en los años 60 Y posteriormente adquiridos por la armada en 1972 De ahí en adelante, todos los submarinos han sido adquiridos nuevos Los clase Oberon, los U-209 y los últimos Scorpion Dentro de lo que se ofrece en el mercado internacional Hay tres opciones que han sonado mucho en el último tiempo para reemplazar a los U-209 chilenos Estas son el Scorpion 2000 ofrecido por Naval Group El U-214 de Tyson Group Marine System Y el A-26 de la sueca Saab Kokums Dicho esto, comenzaremos a describir cada uno de estos Comenzaremos entonces con el Scorpion 2000 Naturalmente, esta es una opción que debe ser tomada en cuenta Toda vez que es una plataforma de guerra submarina Que ya es operada por Chile desde el año 2005 Siendo el cliente de lanzamiento de este exitoso proyecto francés En la actualidad, las versiones más modernas de estos submarinos En la actualidad, las versiones más modernas de las versiones más modernas de las versiones más modernas Que es un sistema de propulsión independiente de aire AIP Lo que les confiere una mayor autonomía sin necesidad de hacer el Norkel La que ronda los 45 días Mientras que la tripulación es de 31 personas En cuanto a los demás sistemas de armas del buque Están integrados en el sistema de combate Subtix Que es conocido por la Armada de Chile Dado que como se mencionó Está en servicio en los Scorpion que ya operamos Y en los U-209 Posee 6 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros Que pueden ser utilizados con torpedos italianos Black Shark O los U-266 alemanes Ya en servicio en nuestro país desde hace muchos años Además, es muy importante mencionar Que 2 de los 6 tubos lanzatorpedos Pueden utilizar misiles antibuque SM-39 Exocet A mi parecer, adquirir 2 unidades adicionales Con sistema AIP Sería un gran avance para nuestra Armada Además de tener la ventaja De simplificar la logística en su operación Hay que mencionar que en la actualidad Hay 14 submarinos Scorpion vendidos A Chile, Malasia, Brasil y la India Otra opción que también debemos mencionar Son los U-214 alemanes Dado que son del mismo origen de los submarinos Que queremos reemplazar Los U-214 tuvieron un comienzo complicado Con muchos problemas en las primeras unidades Adquiridas por la Marina Griega Sin embargo, estos con el tiempo Han sido subsanados Y han tenido un gran éxito comercial Al igual que el Scorpion Tienen la opción de ser dotados con un sistema AIP En cuanto al sistema de mando y control de armas Utilizan el ISU-100 Que es una versión evolucionada del ISU-90 El ISU-100 en la actualidad Es utilizado por los U-209-1200 Que son operados por la Armada de Colombia Estos sistemas ISU son conocidos en Chile Ya que fueron utilizados al final de la vida operativa De los submarinos clase Oberon Y posteriormente por los U-209 Antes de la sustitución por el sistema Subtix En cuanto al armamento El U-214 puede ser dotado de los torpedos Black Shark Además de los mismos SM-39 Exocet Que ya operamos en nuestra Armada Inclusive tienen la opción de utilizar la versión submarino superficie del Harpoon Por todo lo anterior sin dudas Que igualmente los U-214 Son una opción a tomar en consideración Para el reemplazo de nuestros U-209 Finalmente la tercera opción Que está bajo la lupa de la Armada de Chile Son los submarinos suecos A-26 de Saab Kokun Siendo estos el reemplazo de los afamados submarinos suecos clase Gotland Es ofrecido el A-26 en tres variantes La variante Pelágica Siendo esta la versión más pequeña del A-26 Este mide 50 metros de largo Y su desplazamiento en superficie es de 1000 toneladas Su autonomía es de 4000 millas náuticas a 10 nudos Y su autonomía en velocidad de patrulla es de 20 días gracias a los módulos A y P Su dotación estándar varía entre los 17 a 25 tripulantes La variante oceánica vendría a ser la versión estándar del A-26 Esta mide 65 metros de lora Con un desplazamiento en superficie de aproximadamente 2000 toneladas Su autonomía supera las 6500 millas náuticas a 10 nudos Mientras que a velocidad de patrulla puede operar hasta por 30 días gracias a sus módulos A y P Su dotación estándar es de entre 17 a 35 marineros Finalmente la última versión es la variante oceánica Extended Range Esta versión es la más grande del A-26 Tiene una longitud de 80 metros Y un desplazamiento en superficie superior a las 3000 toneladas Su alcance es de más de 10.000 millas náuticas a 10 nudos Y tiene una autonomía a velocidad de patrulla de más de 50 días gracias a sus módulos A y P Su dotación estándar varía entre los 20 a 50 tripulantes En las tres variantes todos los sistemas de gestión y control aplicables de submarinos Están interconectados a través del sistema de servicio de gestión general del buque creado por SAAP Todos estos sistemas se operan desde consolas multifuncionales Mientras que todos los sistemas principales del buque se controlan a través del sistema de control y monitoreo de este En cuanto a su armamento pueden ser dotados bajo las necesidades que tenga el cliente Siendo un sistema muy adaptativo Teniendo inclusive la opción de incorporarles un módulo de lanzamiento vertical de misiles VLS Para utilizar misiles de crucero Todo lo anterior hace que el A-26 sea una opción a tener en consideración A mi parecer amigos cualquiera de estas tres opciones son muy buenas Para poder reemplazar a nuestros ya veteranos U-209-1400L Es de esperar que esto suceda antes del año 2030 Y tengamos en operación estas modernas unidades por muchos años más Bueno amigos hasta acá con este video sobre las opciones de sustitución de los submarinos U-209 Espero que les haya gustado este trabajo No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho Además de activar la campana de notificaciones Para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad También les cuento que tenemos un Instagram El que vamos actualizando día tras día Esto es todo de mi parte Y como siempre nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!